Ok. Amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Séptimo desde Los Ángeles, en los estudios de Charanga TV. Hoy con un programa especial aquí con los muchachos, pues definitivamente tenemos que apoyar a las nuevas generaciones. Y esto siempre ha estado conmigo desde que yo me hice artista. Siempre he dicho que tenemos que abrir las puertas a los nuevos talentos. Hay que darles la oportunidad de que prueben. Si pueden hacerlo, si lo hacen como ellos piensan o lo van a hacer mejor, en fin. Lo importante es la oportunidad, ¿verdad? Que tengan donde exponerse y ver qué es lo que dice el público. Porque al final de cuentas, el público es el que decide si el artista se queda o se va, ¿verdad? Así que voy a dejar que cada uno se presente porque como está la moda de que se ponen nombres raros, y aparte de eso, muy confusos, digo, yo no, mejor presentes. Yo los conozco, pero por tu nombre verdadero. Así que a ver, como artistas, ¿cómo suenan? Mi nombre es artístico es Belio y mi nombre real es Roberto. Roberto Antonio, bonito nombre, se puso Belio, imagínense. Bueno, está bien. Hola, mucho gusto. Gracias primero por la invitación. Yo, mi nombre de pila es Julio César. César, o el nombre artístico, pues cambió solo la O al final. Qué bien. Qué bien, ¿verdad? Mucha la diferencia. Está bien, ¿no? Y tenés que bonito nombre, también un nombre que explicó, ¿verdad? Julio César, gracias. Y aquí tenemos al famoso. A ver. No, no, qué va. No, un saludo ahí a todos los que están detrás de la cámara. Gracias por la invitación. Venimos a presentarles un nuevo tema que estrenó hoy, este viernes. Mi nombre es John C. White, artístico y, pues, mi nombre real es Jonathan. Jonathan, ¿qué te parecen todos los nombres? Está bien. Muchachos, desde ya yo los felicito. Yo sé que esta carrera cuesta mucho y más cuando es en grupo. La verdad, cuando es un grupo cuesta mucho. Esta entrevista la teníamos programada desde hace, creo, dos semanas. Y no se podía hacer porque los muchachos no solo están en la artisteada. Todavía no les está dando plata. No había pegado. No había pegado, pero... No había un problemita con la canción. Verdad, entonces tienen que trabajar. A ese punto voy. Cada uno de ellos, como yo y como todos ustedes, trabajamos. Entonces el arte lo dejamos como para desahogar nuestro tiempo ocupado. Ya con el arte se nos olvida, ¿verdad? Que trabajamos. Pero, por lo mismo, pero pues ya hoy vienen con la sorpresa de que ya tienen un tema musical nuevo. Y ya fue lanzado en las plataformas. Y yo tengo aquí la exclusiva de hacérselo saber a ustedes. Si me olvido algo. ¿De qué país son cada uno? ¿Tú? Yo soy de Salvador. ¿Salvadoreño? Igual. Igual, igual. Aquí está... Como latino. Sí, pero el poder salvadoreño aquí está... Porque a veces... Sí, se confunde la gente. Pero ninguno de ustedes tiene un abuelo de Puerto Rico. Porque todos tienen abuelos de Puerto Rico. ¿No? ¿Verdad? Lo mejor. No. Por algún día. No, lo bueno es que el talento está... Sí, a eso voy. No, es que yo les digo a estos muchachos porque siempre hay... Cuando salen al aire haciendo esto de reggaetón o todo lo que está de moda. Luego dicen que son de Puerto Rico. No, no, mientan. No, no. No, no. Salvadoriano, no. Salvadoriano. A eso voy. Aquí no hay nada. 100% de Puerto Rico en América. Así me gustan, muchachos. Antes de que hablemos de eso. ¿Alguno de ustedes ha regresado a El Salvador en estos días? Con el nuevo gobierno. El presidente no. Todavía no han podido ir. Pero está en los planes, ¿verdad? Visitar el país porque según lo que se está viendo está bonito. Oiga, muchachos, diputados, que algunos son mis amigos, quieren ir a regir. Hay que invitarlos, hay que llevarlos. Pues claro. Yo les pregunto porque ustedes están bien jóvenes. Están bien jóvenes y es importante porque el poder de un país va quedando en la juventud. ¿Verdad? En las nuevas generaciones. ¿Verdad? Entonces ustedes, no sé, pues si no nacieron aquí, tal vez crecieron aquí o ya tienen mucho tiempo de estar en este país. Y se pueden dar cuenta de la diferencia de vivir en los países de origen a venir a esta nación. Que al mismo tiempo de ser un país muy bueno también es peligroso porque aquí uno puede hacer todo lo que uno quiera, ¿verdad? Claro. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Exacto. Pero también hay que tener cuidado porque si se hace algo mal, pues también las leyes aquí se cumplen, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno. Y parece ser que en El Salvador se está cumpliendo la ley, ¿verdad? Y eso es muy, muy... Gracias a Dios después de tantos años que... Pues prácticamente yo creo que nosotros venimos de una época, 2013, 2012, donde no podía salir a otro lugar, ¿sabes? Entonces ahora, pues, estamos viendo que el país está cambiando y están haciendo un buen trabajo. Independientemente de que es un color de país, partido, lo que sea, la persona es la que está haciendo el cambio, ¿sabes? Porque muchas veces ponen el tag de que, oh, somos de tal partido. Eso es un nombre, ¿no? Y el hombre que lo está haciendo ahorita lo está haciendo ahorita. Sí, yo pienso que lo importante es que la población viva tranquila, viva en paz y con la libertad de poder trabajar y hacer sus cosas como cualquier persona. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Verdad? Aquí si trabajamos, tenemos nuestra casa, nuestro carro, la ropita de marca, trabaja y está lo malo. No hay nadie que le quise o que vaya en peligro. ¿Qué pasa en TikTok? ¿A Facebook? Aquí todo. Miren, está alegre. Me gusta. No preparamos nada de qué íbamos a hablar. Estamos hablando así. Ahí se hablamos demasiado. Espontáneamente. No avisa. Al contrario, me gusta lo que están diciendo porque, como digo, ustedes son la juventud, ustedes son el futuro, no solo de su país ni del país de aquí, sino que es todo el mundo. Porque la comunidad tiene que unirse ahora para hacer cosas buenas. Porque vienen atrás de ustedes, vienen otras generaciones. Y muchachos con talento también. Mira, lo que te puedo decir, obviamente lo que te puedo decir es que hay mucha gente que dice, o como tú dijiste, hay muchos, estos son de Puerto Rico. Te aclaro, en todo lo que yo he conocido acá, con lo que yo he tenido la oportunidad de hacer música, te digo que el Salvador, Centroamérica, hay un talento que... Guatemala tiene un talento. Así te lo digo. No, yo lo sé. Yo lo sé. Por eso quería preguntarme. Yo sé que no hay necesidad uno de adoptar una nacionalidad de otro lado que no le corresponde a uno cuando uno realmente tiene el talento. El artista no importa donde haya nacido. Si sobresale. Exacto. Si trae el talento, lo va a desarrollar igual en cualquier lado. Pero lo bueno es desarrollarlo en un lugar donde haya apoyo y más oportunidades, ¿verdad? Ustedes, ¿desde cuándo están formados? A ver, ¿quién me quiere corresponder eso? No, pues, desde la pandemia. Yo no... ¿Tú me gustas de...? ¿Del grupo? No, nosotros somos. No, nosotros somos. A ver, ¿qué nos explica aquí el Jonsi? No, pues, antes de la pandemia, creo que todos empezamos hace como un año a la música. ¿Dos años? Hace dos años tengo el año yo haciendo música. ¿No tienes el año? No, no lo tengo. Estás jovencito, estás nuevo ahí. ¿Y vos? Yo tengo, pues, en sí, yo rapeo, en sí hace como cinco años, pero que ya me dedico a producirlo en un estudio hace un año y medio. ¿Y en tu caso? Igual. Hace un año y medio. También jovencitos, bien poquitos, pues, ¿verdad? ¿Cómo es la relación entre ustedes como amigos? Porque no son un grupo. Ya me lo he explicado. No, somos artistas independientes. Independientes. Colaboración ahora. Ahora hicieron una colaboración para un tema. Ok. Lo más importante para mí saber, y que el público también va a querer saber, ¿cuál es el mensaje que ustedes están llevando en esta nueva producción? Uno por uno. Ahora empezamos con Rubén. Pues, mira, el mensaje que nosotros tenemos es orientar a la nueva generación a que salga, se puede. ¿Me entiendes? Como tú me dijiste, esta es una carrera muy costosa de trabajar, hay mucha gente que te critica, da mucho dinero, pero si tienes, si tienes el talento, hable. Dios te va a ayudar. Eso es lo único que puedo decir. Yo creo que, si preguntas del tema, yo creo que queremos transmitir como hoy en día se alejó prácticamente las redes sociales, es lo que se está moviendo, ¿sabes? Hay muchas relaciones que se quiebran por la misma red social, porque ahora en día toda la gente quiere fotos, que te den likes, ¿sabes? Entonces, esta canción en sí se trata de eso, como que un hombre, vamos a decir que hombre, porque en partes iguales todos hacen, ¿me entiendes? Como que cheat, hacen, ¿cómo se dice cheat? Engañan, pues engañan. Entonces, ese es el concepto de la canción. Ella se alejó. No hay nadie fiel. No, ella se alejó porque el muchacho la traicionó, ¿sabes? Ahora ella ya no quiere nada, entonces son cosas que fue un concepto que lo hicimos bien natural. Ah, salió en el 20 minutos. Y por lo regular siempre nos echan la culpa a los hombres. Sí, a eso voy, pero es unicef, la canción es para igual, es para la mujer. Nosotros los hombres tenemos cuero, aguantamos todo, ¿verdad? Saludos, ya esta gente tenemos ahí, ¿estamos bien? No, pues igual es lo mismo, es como el mensaje que queremos dar, pero más que todo fue una, como nos reunimos, fue, no sé, como tal vez que viene así de... Fue natural. Fue natural. O sea, no fue planeado ni nada, salió y salió el tema y nosotros grabamos. Lo grabamos y quedamos como que hicimos ahorita. Ya, ahora llegué al estudio, incluso ese tema, yo entré, entró él y ahí salió él, fue como, ok, voy al estudio a ver qué pasa. Ya, entiendes, y lo reunimos ahí, y fue pura casualidad. Y para decirte que el tiempo del estudio ya se nos había acabado, nos quedaban 20 minutos y dijimos, tenemos 20 minutos, ¿qué hacemos? Y sale el coro y salen los dos versos y se termina la canción. O sea, fue algo así de que... ¿En dónde grabaron? A un estudio de un muchacho. Lucy Records, 14K, ¿quién es el? No, pues hay que darle el crédito al muchacho. Está joven, también 20 años. No, pues eso es lo bonito, pues que entre ustedes, pues están uniendo sus ideas, ¿verdad? Están plasmando lo que quieren hacer y a esperar. Y se va a explicar nada más que tal vez ahí para que la gente también se vea que, pues como usted dice, todo el mundo trabaja, ¿no? Y pues tenemos un trabajo, la gente tal vez que está atrás de las cámaras, lo ve fácil, pero no es fácil porque en esta industria de la música, si no tienes dinero, no puedes subir. No, definitivamente hay que invertir. Yo lo he dicho. A mí me dicen, Gustavo, ¿tenes dinero? Tanto tiempo en el medio, ¿cuántos discos y películas y todo? No, pues tuve dinero. El dinero que no gana se lo vuelve uno a gastar, lo vuelve uno a invertir. Así como ellos son productores independientes que no tienen atrás quien les diga, ahí les pongo dinero y hagan ahorita una producción. No creo que lo tengan. Lo están haciendo entre ustedes. Estamos haciéndolo. ¿Verdad? Y así habemos muchos artistas que nosotros mismos hacemos nuestras producciones. Entonces, ¿qué pasa? Sacamos una producción, sacamos los gastos y si quedó un poquito de ganancia de lo que gastamos, lo invertimos en la nueva. Porque no vamos a tener un tema 30, 40 años, ¿verdad? Hay que estar evolucionando lo que uno ha hecho. No puedo quitar el medio calorcito. No, pues si estamos en el estudio. Aquí hay calor humano y calor del estudio. Tienen saludos desde Maryland. Saludos, Maryland. Andrea, los amo a todos. Dice, échale ganas. Gracias. Estamos ahí, saludos. Venimos con algo bonito y gracias a él, con el nombre, se me olvida porque... Gustavo. Mándeme saludos. Es que apenas él me conoció y apenas yo me conocí. Sí, 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 sí. Saludos ayer, entonces. Pero ya lo vamos bien. No, no hay problema, muchachos. Al contrario, pues yo muy contento de que me hayan elegido a mí para venir a hablar del tema y a Charanga TV, el estudio. Pues estamos dedicados. Gracias por la oportunidad. Estamos aquí para la comunidad en general. Y no solo hablar de música. Los que me siguen saben que yo hablo de todo un poquito. Recibo a todas las personas que quieran venir aquí conmigo. Media vez traigan un mensaje positivo para nuestra gente, pues con gusto lo compartimos. Porque esa es una de mis bases, ¿verdad? Yo trato la manera de exponer a cualquier persona acá, pero siempre tratando la manera, perdón por la repetición, por la cacofonía, pero tratando la manera de dejar algo en la gente que nos sigue, la gente que nos escucha. Hay mucha gente que le gusta, me dicen después, que les gusta ver las entrevistas, pero no comentan. Comenten. Pero, ¿por qué no comentan? Comenten, comenten. Y pregunten lo que quieran. Claro que sea. Aquí estamos para contestar y también si quieren se les canta. Claro que sí. Y van a presentar la canción. Claro que sí. Muchachos, hoy sale la canción. ¿Qué planes hay ahorita para presentarse en algunos lugares? Yo sé que andan buscando contactos porque esto, los productores no van a la casa de uno a buscarlo. Uno, yo siempre lo he dicho, uno tiene que salir a buscar las oportunidades. Y precisamente anoche nos encontramos con varios artistas en el Club Ibiza. Un saludo para Jaime. Jaime, Jaime, estoy muy agradecido por el detalle que tuvieron ayer, también a mi ahijado, a Lilo Lomar, de celebrarme anoche mi aniversario artístico. Yo eso no me lo esperaba. Estuvimos ahí un buen grupo de amigos y me encontré con muchos artistas. Me sentía un poco extraño porque mucha juventud, mucha juventud, bueno, yo soy de los que siempre tengo mi corazón joven, ¿verdad? No, eso es bueno, eso es bueno. Pero decía yo, Dios mío, hace tanto año que yo empecé, pues hay un cambio grandísimo. Pero estar ahí y viendo lo mismo que yo vi cuando yo empecé hace 49 años. Y viendo lo mismo, la gente buscando oportunidad, buscando escenario, buscando dónde dejarse ver. O sea, eso no ha cambiado, ¿verdad? Entonces la gente, pienso yo que logramos mantenernos y hacernos artistas y quedarnos por toda nuestra vida siendo artistas, es porque hemos tratado de hacer las cosas siempre bien. Y eso es lo que yo le digo a los muchachos. Si ustedes van a empezar ahorita, independientemente de lo que hacen, haciendo sola su carrera, como sea, tienen que hacer las cosas bien para ganarse ese lugar en el escenario y en cualquier lugar donde los inviten. Sí, eso es. ¿Verdad? Tienen que tener la calidad, tienen que tener sobre todo el comportamiento ante la gente, la disciplina. La gente se fija en todo. Cuando uno es artista, la gente se fija hasta en el color de calcetín que uno se pone. Yo por eso uso botín para que no me lo vean. Y es buena idea, ¿eh? Sí, pero decía, pues anoche estuvo alegre, me junté contigo, no sé si usted estaba noche ahí. No, no, no fue ni. Pero yo vi a varios, nos saludábamos, tomamos fotos ahí, ya hay algunas fotos en todas las redes. Y yo me sentí como decirles, hubo gente joven que llegó a buscarme, ¿verdad? Maryland. Y entonces dicen, Gustavo, ¿qué tal? Entonces digo, ellos me conocen. Y según yo que no me conoce nadie, ¿verdad? Pero sí, incluso mañana tenemos otro show en Hollywood que ya acabo de publicar. Otro nightclub me recibe mañana y dentro de ocho días, el sábado de mañana en ocho, estaré ya en el teatro con un evento familiar donde ustedes pueden llegar. Los invito. Ojalá ustedes pueden llegar a la alfombra roja, porque tienen que empezar ya un calendario de presentaciones. Aunque no lleguen a cantar o a hacer la presentación de lo que grabaron, como artistas tienen que presentarse ustedes en lugares donde los conozcan, hacer más contactos. Yo sé que ustedes lo saben, pero no está por qué tal que yo se los repita. Que alguien de tu trayectoria nos esté dando el consejo y la sabiduría esta se abraza, ¿sabes? O sea, uno lo agradece. Porque hay mucha gente que sí ayuda, pero también tú sabes que hay mucha gente que es bastante como que... Ah, sí, pero nunca va a faltar la gente egoísta. Oh, sí, sí, claro, claro. Y ayudan también, también ayudan a subir. Cuando el artista está seguro de su talento, no tiene por qué sentir egoísmo por nadie. Yo soy de... Pues tú sabes que hay gente que te baja la moral. Te vienes y te dicen, oye, mira, tú no puedes cantar. Dedícate a otra cosa. Oye, es cierto. Otro bobo. Tú tomas lo bueno de él. Exacto. Hay que ver de dónde vienen las opiniones. Y muchas veces es bueno agarrar lo malo también y forjarlo y hacerlo. No, claro, pero no hay que enojarse. No, es de hacerlo lo grande. No, y de repente sí con cuento le dicen a uno lo malo que uno está, ¿verdad? Porque acuérdense que uno no lo hace sabiendo, ¿verdad? Uno trae el talento, pero hay que pulirlo. Hay que ir aprendiendo el camino. El diamante en bruto. Cómo mejorarse, ¿verdad? Así que, no, el artista tiene que tener mucho carácter para escuchar. Hay más negativo cuando uno empieza que positivo. Sí. ¿Verdad? Bueno, pero bueno, ya lo hablamos. ¿Se ven? Hay más saludos. Tenemos preguntas. Dime. ¿De dónde son? Ya lo hablamos. Salvador. 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 Latinoamérica, para hablar más claro, pero somos el Salvador, país de origen. Y pues tratamos de llevar un mensaje de que no hay que poner a un país en una caja, ¿sabes? Hay que, no todos están en una caja, hay que globalizarnos. Porque muchas veces dicen, oh, él es de aquí, no me junto con él de aquí. Entonces, ese es el problema. No, esos son estereotipos que hay que quitarlos. ¿Qué más? ¿Hay más preguntas? Tenemos otra pregunta. Dice aquí, bueno, saludos. Javier, también saludos. Dice, échale muchas ganas. Gracias. Aquí de Houston, Texas, nos saludan también. Que dicen saludos para el canal Charanga. Dice que es uno de los más mejores e informativos. Muchas gracias. Y esas son las preguntas que tenemos ahorita. No, no, si se dan cuenta ustedes, la tecnología está dando oportunidad al joven, al artista joven, que se pueda exponer en todos lados. Y siempre lo voy a decir. Tengan cuidado con lo que hacen, porque triunfan o se queman. Uno de dos. Si no hacen bien las cosas, las redes son malas. Viene otro, hace mejor las cosas y se olvidaron del otro. Aquí, ¿en serio? Aquí nosotros vamos pa'lante. Claro. Aquí, en la mente de uno, uno es el mejor a nosotros. Vamos ahora, en exclusiva, a presentar la canción o la música que hicieron ellos. Se va a quedar aquí en Charanga TV y a partir ya del primer día hábil que tengamos con nuestro operador, va a quedar en la programación. O sea, se van a estar oyendo. Vamos a ver si lo ponemos cada dos horas la canción para que... Es que así es como pega una canción, hay que ponerla, 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 aunque... Y esta canción se queda en tu mente, se queda en tu mente, se queda en tu mente, se queda en tu mente. Hasta que la gente dice, sí o no, sí o no. Aunque la gente después dice, es la mejor del mundo, no hay otra. A mí me importa. A mí me importa. Cuando, te lo voy a decir así, Liz, cuando escuché a Bacbon, a mí no me, no me, no me, no me corría Bacbon. Te lo voy a decir, te lo voy a decir, Bacbon, ¿qué? Pero mira, después de tanto, 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 de tanto hablar de Bacbon. Escuchaba hasta en el baño, te lo juro. No, pues, ahora Bacbon está mirando. Bacbon está grande, nosotros. Algún día íbamos para ahí. Ahí está ganando. No sé, hay tanta cosa extraña que pasa ahora en el mundo, así lo puedo decir yo, pero no, no vamos a hablar de eso. No, es la verdad, no. Lo importante es que de tanto hablar de algo se vuelve popular. Esa es la verdad. Sea bueno o malo. Bueno, muchachos, vamos a oír el tema, ¿cómo se llama? Ya se alejó. Ya se alejó. Vamos a poner la música, si quieren, sobre eso, hagan ustedes algo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Acapella canta. Es exclusiva. O hagan el playback. Ahí está. Ahorita vamos a cantar la música. Se viene, canta en el cima. Más encima. Ya se alejó. Ya se alejó de las redes sociales. Porque un cabrón la traicionó. Ya se alejó. De las redes sociales. Llegamos a la disco y compramos las botellas. Mil mujeres que están en la de ellas. Todas brillan más que una estrella. Se ponen cuatro y me gatean. Vamos a verle rico con el flow. Sabes que yo tengo el pique, que yo tengo el sazón. Cada vez que tiro lírica yo le meto el cabrón. En ese maoro esto me tiene loco. ¿Cómo? Sabes que tú me calientas poco a poco. Dile. Ese culito me tiene muy mal. Me quiere muy mal. Escucha que esta basura, baby. Mándame la uva que le llevo a todas horas. Anoche por el día, mami. Una estadía, ahora el século a mí me lo pilla. Dile, hola a ese mojo que ya no te vio. Por eso dice que no se enamora y la relación rompió. Por eso dice que no se enamora y la relación rompió. Y ya no se baja de mi avión. Y andamos en la nube, mami, haciendo una canción. Mami, ¿sabes lo que quiero? Cada vez que te lo digo, dime lo que sientes, mami. Yo te voy a servir. Dímelo, si quieres. Dímelo, Elio. Dímelo, si quieres. Dímelo, si quieres. Vamos a romper, mami. Bájate de mi avión que ese jugo te controla. Mami, vamos a romperte como el robo. Toda hora modifica el sentimiento, mami. Cero corazón. Se la pasas en el morco cuando partiste el horror. De las redes sociales. Porque un cabrón la traicionó. Oh, ya se alejó. De las redes sociales. Yo sí. Yo sí. Compré todo mi patito de color. Nadie quiere que le hable de amor. Porque el corazón ahora lo cerró. Pide tres botellas. Dale que ninguna hora ahí está en la de ella. Ahora sale pa' la calle, fuma de la mar y se pone bellaca y sus amigas son sacas de alejo. De las redes sociales. Porque un cabrón la traicionó. Oh, ya se alejó. De las redes sociales. Ahorita porque no tenemos un picker. No sonar a ver. Ah, no, pues ya no están oyendo. De aquí los están saludando, muchachos. Hay saludos de nuestra amiga la señora Costa Rica de Erika Seca. Gracias. Gracias. Rigoberto Antonio, un gran artista de ustedes salvadoreños. Les manda a felicitar. Oh, gracias. A quien nos están viendo en Guatemala. Guatemala. Guatemala en la casa. Mucho gusto. Chonis, yo les digo conchis. Gracias a todos. Pero Chonis. Bueno. Gracias, gracias. A ver, bajemos el volumen. Espero que me haya gustado la canción. Para que no se me haga fruta. De verdad de todo corazón. Pues tiene su pegue, ¿no? Único que para la radio vamos a tener que poner un par de... Sí, tiene un par. Pero es normal. Normal. No, ya para ellos es normal. Pero para radiodifusión aquí en Estados Unidos todavía no nos permiten. No, pero ahí está bien. Está bien, muchachos. Definitivamente ya sabemos a lo que nos exponemos con estos chavos, ¿verdad? El tema está pegajoso, el tema está actualizado, ¿verdad? Está actualizado. Y ahí tienen a su director que estaba brinqui, brinqui. No, él es la primera vez. Él es la primera vez. Y los otros. Muy pronto ya lo van a ver. También, ¿verdad? La de cámara. La de cámara. La de cámara. Gracias a la gente de TikTok, Facebook, estamos live. Y la canción ya está afuera. YouTube. Acuérdense. Alemón, Spotify, Apple Music, YouTube, Pandora, everywhere. Ok. ¿Cómo los buscas? En mi Instagram personal, Cesaro. Sí, pero no. Vamos a la canción. La canción. La canción se llama Alejo. Alejo. Solo Alejo. Alejo. La canción se llama Alejo por Cesaro, doble Z y O al final. Y a Belly O y John C. Y. Y con la Y. Ok. Alejo. 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 ¿Verdad? Alejo, Cesaro, y ahí te va a salir la canción. Muchachos, ¿alguna presentación que tengan más adelante? Vamos a venir con cuatro presentaciones. Ok. Tenemos, vamos a hacer esta, la vamos a cantar, vamos a cantar otros temas también. Este le vamos a abrir a la sonora dinamita. Primeramente en este mes, creo, si no me equivoco. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro, ajá. Y también vamos a estar en Bobo's Club, cantando. Vamos a estar también en Ibiza, cantando. Y creo que también, si se nos da, todavía no está confirmado, pero bueno. Guardar, guardar. Ahora hay que anunciar lo que ya está seguro para que más de alguien que lo está viendo lo va a querer ir a conocer en persona e ir a escucharlos a ver qué más material quieren. Gracias. ¿Verdad? Así que muchachos, yo les deseo el éxito que merecen. Gracias. Cuídense, mantengan la calidad. No están mal, yo les puse atención, están afinados los muchachos. No necesitaron el Auro Tum. No, eso es muy bueno. No, hay mucha gente que me pregunta, ¿tú eres de El Salvador? Sí, ¿y por qué cantas así? Y yo me pongo, pero míratelo, así te lo van a hacer. El agua tuya, sí. Viene alguien y me dice a mí, con todo respeto, oye cabrón, ¿y tú por qué cantas así? Y yo conmigo no la... Hola, ¿cómo estás? ¿Tú estás? Ah, ya me... La película. Cántame, me. Y yo, si tú eres cabrón, ya que te digas. Ya, no lo que... Ay, che, bro. El pelío, la película, el pelo, el pelo. Mira. A ver muchachos, ¿quién de los tres quiere improvisar algo aquí? el estudio que vinieron aquí con Gustavo yo creo que ese es el que se avienta póngalo en mi yo quiero un poquito vamos a ir bonito Gustavo va muchas gracias por la invitación Gustavo, venimos recogiendo centavos, ahora vamos pa' dólar, parados en la calle, caminando de lado, pero recto, seguimos porque sabemos pa' donde vamos no hay falla, cada vez que yo rapeo, saben que no tiro las toallas todas las noches de jangueo póngase un beat vamos, gracias gracias, si tu cabrón me a ver, a ver tirame un frito con la palabra de charanga TV vamos a ver animo a la charanga tu sabes lo que hay, vamos para pegarlo vamos con Gustavo en la calle de octavo a octavo vamos a seguir como Mayweather tirando los octágonos camara ven viendo que nosotros si podemos y me dicen que no cada vez que nosotros le metemos gracias a Gustavo por estar aquí primero Dios un día y adelante no te podes quedar vamos a ver vamos a ver es que sale yo para improvisarnos un buen él es el escritor gracias a Gustavo por la oportunidad estamos en charanga en la entrevista de la curiosidad aquí siempre pa' adelante no hay paso pa' atrás porque esa mierda yo no viro y nada más regreso siempre con la visión pa' adelante y gracias a usted aquí presente que Dios me lo bendiga siempre que seguimos aquí que bueno saludos gracias también K9 oh perdón también K9 Cesaro John C Belly o K9 ya está en YouTube ya tiene 5 meses viene el video en el otro mes ese es un rap si es callejero ese si no lo podemos poner ese si va a ser puro ya lleva en Spotify 75 mil 75 mil vayan a escucharla vayan a darle amor K9 K9 como el perrito de policía K9 Cesaro y le va a aparecer ahí va a ser que bueno pues felicidades aquí estoy con muchachos bien bienos de inspiración felicidades gracias gracias es lo que está de moda y es lo que se está escuchando muchachos yo estoy muy contento de haberlos tenido gracias a Dios que se nos dio la oportunidad de juntarnos como les decía ya hace mucho tiempo estábamos posponiendo posponiendo y de repente ellos podían y yo ya no podían y hoy sí coincidimos y fue imprevisto fue como me llama Yoranda me se ha gustado hoy si podemos a qué hora a tal hora bueno ahí llego bueno porque pues hoy me agarré según yo que de descanso verdad pero gracias estoy contento estoy contento con ustedes veo que tienen gente que no siguen por lo mismo tienen ustedes una responsabilidad de hacer bien las cosas que es lo que yo que hagan bien las cosas y se van a mantener en el mundo no y viene viene mucha música así regular como para radio para comercial porque hay que hacer las dos cosas pues tienen que tienen que porque tiramos para rap reggaeton porque aquí estoy con tres muchachos son jóvenes son agradables creanme son agradables huelen bien se bañaron vean a Roberto su carita de niño tiene una sonrisa muy agradable Julio César es bien platicador es algo tímido pero pero igual cae bien verdad entonces muchachos tienen que tienen que preparar algún material porque de repente los van a invitar a algún espacio pues donde no van a poder decir todos decimos malas palabras pero por educación y por respeto algunos no las decimos delante de la gente o lo decimos y perdón es que no avisamos antes no no si no le digo que no pero igual ya estuvo ya salimos ya salimos al aire pero son cosas que se usan pues verdad a veces todavía algunos decimos ay no yo no soy mal creado si lo somos pero no lo hacemos enfrente pero ahorita está de moda de que hasta peores cosas he oído yo y la gente se pone feliz de oír eso digo que en que está pasando aquí pero bueno sea lo que sea está pasando así que muchachos yo los despido les agradezco que han venido les deseo suerte y pues definitivamente pues en alguna oportunidad donde yo pueda ponerlos para el público que asiste a mis eventos estén seguros de que los voy a tomar gracias Roberto gusto conocerte gracias gusto de verte yo la trae ya sabes que es en tu casa gracias muchas gracias un saludo a todos un saludo para todos atrás verico a tu nombre por Facebook TikTok Instagram todas las plataformas YouTube YouTube ya está la canción Alejo Charanga TV no muchacho muchas gracias Belico 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 pero pues posiblemente Belico sea ya parte del staff de Charanga TV está negociando con él verdad porque está muy bueno para controles sí sí que amigos muchísimas gracias bendiciones para todos hoy estamos en Viernes Santo aquí en Estados Unidos no se celebra nada pasó la semana santa como que sin nada todo el mundo trabajando pero para mañana sí todo el mundo ve en cualquier lado no más tomen agua muchísimas gracias por todo a todos hasta la próxima saludos gracias bye thank you